Hasta creyeron que iba a ser escopeta, cabrón, entre estos vatos. Necesito meterles una bequiza, cabrón, ¿sabes lo que te digo? No, un pedido. No, un pedido. No, un pedido. Hola, hola, bienvenido. No, un pedido. No, un pedido. No, un pedido. Predator missile on standby. Losing B. We captured A. Target down. Losing A. All positions locked down. All positions. UAV online. Keep on them. Keep winning this one. No, un pedido. No, un pedido. No, un pedido. It's still working. I have to be destroyed. Keep fighting. Head up. Enemy UAV spotted. Losing C. Estamos metiendo una beguisa a mi hermano, cabrón Uff, fue la primera ronda Ay, no Yeah, it was phantom, it's astro, phantom is astro Ay, que se perra Nooo, tenía que recargar, cabrón Vamos a morrer la B, cabrón No, 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 no Uff, no tengo nada para destruir esa madre, eh No, tengo un pin Uh, se la puedo robar, se la puedo robar No lo abarró Un trofi quebron Tienen dos percatrones, loco Estamos a destruir esa madre, loco A ver Esto agarrá control de trailer, cabrón No puedo, es que se remonta No puedo 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 No, da mucho hit Da mucho hit así, loco Da mucho hit esa madre, loco Buena, buena De hecho Yo me voy a subir ahí arriba, cabrón Necesito subirme a la torre, cabrón Es que necesito sacar mis rachas Uy, está arriba todavía No, no No, no agarren la B Ahorita voy a poner mi escopeta de nuevo así como la tenía antes Cuando Maté al de arriba Si, estamos jugando contra mi hermano, eh No, quería subir a la torre, cabrón Súper buenas partidas eh Uh a la vez que se hizo un chingo de kill ese vato eh Un chingo de kill cabrón Otro más Ese vato me trae de agua ahí arriba loco no me deja subir Lo que le acabo de hacer a mi hermano cabrón No loco Losing bravo Losing bravo Ready for the next round Hehehe Keep on them we're winning this one Oh shit that shoe was funny man Hehehe Hehehe Capture the objectives We're being online Friendly shock RC is coming We're captured Enemy taking Bravo Enemy taking Charlie We captured him No le falle el primer tiro Uh la salve loco Bueno la agarraron Hehehe 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 Destroyed enemies UAV Hostiles have destroyed your sentry gun Rush C Ayuda hasta arriba cabrón Capturing C Hehehe 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 Tengo un UAV Ahorita van a sacar sus golaes peor Me hizo lo unico pedo Veremos agarrarlo Vamos agarrarla loco Nooo le he chimbo Uh, casi la triple Muy potente mi HP, ¿eh? Que no puede ir, cabrón No pueden con la fucking presión, cabrón A ver, están limpiando Hay que robárselo, hay que robárselo Roban al esvergatrón Creo que se lo van a robar, ¿eh? Se lo robaron Se lo robaron Se lo robaron su esvergatrón, cabrón Ay, no, que paliza que le estamos metiendo, ¿eh? Buenas GG's contra mi hermano, cabrón Buenas noches a ver, ¿eh? Buenas noches a ver, ¿eh? Gracias.